Una temporada ciclónica muy, muy, muy activa, ya han pasado varios fenómenos y este es el que nos ha tocado más cerca a nosotros, Víctor, el que más nos va a impactar. Pero lo más preocupante de este caso es la situación en que estamos actualmente, donde estamos en el punto más alto de una pandemia, donde los infectados y el distanciamiento social y la mascarilla ha sido el único tratamiento que hemos tenido hasta ahora, ineficaz por la condición de que los dominicanos y nosotros no hemos cooperado totalmente en ese sentido. Pero, no sé, le estaban comentando tras bastidores de que los refugios que normalmente tenemos para estas situaciones, quizás podamos, tratando de llevar, de cumplir con las normas internacionales de la pandemia, donde separación, donde el uso de la mascarilla y todo eso, el espacio destinado para la población en estos momentos, en estas situaciones especiales como son los momentos de huracanes y tormentas, van a estar reducidas. Según una información que nos llegó, apenas en los refugios estarán ubicadas un 30% de su ocupación total. O sea, estamos hablando con un 70% de la población no va a tener sitio donde aguarecerse en este estado de la situación que tenemos de la tormenta o la vaguada. Por lo tanto, es un dolor de cabeza y quizás ahora mismo el COE ha sido una de sus situaciones más difíciles para hacer el desplazamiento de los dominicanos. También en los hogares que se pueden albergar, Víctor, que hay personas que normalmente se van a la casa de los vecinos, a las casas que están en mejores condiciones, también serán limitadas su aguarecerse ahí debido a que también los familiares que viven en esa casa estén en distanciamiento. Es un problema muy difícil, pero hay que buscar la solución, porque no podemos tener danificado de una zona a otra. Es muy difícil tener danificado por lo menos del bajo yuna aquí. Es muy difícil, sobre todo por las condiciones que no las hay. Esperamos que los dominicanos tomemos esto en cuenta, ya que esta sí, de los fenómenos naturales tipo huracana y tipo tormenta tropical, que hace mucho no nos impactaban, esta sí, ya en su trayectoria, que no ha variado hasta ahora, sigue afectando. Donde ya tenemos más de cinco provincias en alerta roja, más de 11 en amarillo, me parece, ¿verdad? O sea que, y el resto en verde. Por lo tanto, hay que tomar mucho en cuenta esto. Y las autoridades tienen que empeñar de a fondo ideas nuevas para poder albergar y cuidar la vida de cada uno de los dominicanos. En una situación difícil, no sea toxudo, no sea testarudo, si las autoridades le ceden un sitio donde usted va a guarecerse al paso de esta tormenta tropical, ceda con facilidad, porque es su vida que está en juego y, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarla del pueblo dominicano. Situación especial, tormenta y pandemia, dos combinaciones muy, muy malas para nuestra población. Así es, es una situación serio, amigos televidentes, muy difícil la que vive el país en este momento, por lo que ya tú acabas de decir, la situación de la pandemia que vive el mundo y que nosotros, como dominicanos, como país, hemos impactado de manera directa y de manera especial la provincia de Duarte, que sin lugar a duda, siempre, históricamente, ha sido un lugar muy vulnerable ante estos fenómenos naturales, sobre todo en temporada ciclónica. Fíjate que, decíamos nosotros, ahora mismo en medio de esta pandemia, hay un asunto de que lo que hemos querido nosotros es seguir invitando a la población a mantener ese distanciamiento social al uso de mascarilla. Imagínate, tu profesor decía que Dios nos proteja, porque vamos a esperar que esta tormenta, Isaías, lo que traiga sea agua, y agua tal vez no lo suficiente para que haya que sacar, rescatar personas en zonas vulnerables, trasladarlas a otro lugar, porque, de ser así, estaríamos en la obligación de esas personas que deben ser rescatadas, trasladarlas a un albergue, a un lugar donde, donde posicionarlas, para tanto, esta situación pase, pues estaríamos obligados a tener que llevarla a un lugar donde estarían todos juntos, porque no es verdad que nosotros estamos preparados para, por ejemplo, rescatar a 100, 50, 60 familias y llevarla a un lugar donde se podría evitar que estuviera tan congestionada que no pudiesen guardar el distanciamiento. Lo que podría provocar es una situación inmanejable por parte de las autoridades. Y yo me atrevo a decir, dudo que también en esta situación, Sergio, se hayan tomado las medidas y se hayan enseñado las estrategias para manejar situaciones. Por ejemplo, Hay que trasladarlas, hay que rescatarlas, para reubicarlas, eso es un asunto que lo vamos a dejar salud pública. No hemos oído, no tenemos nosotros, si existe ningún detalle, de que salud pública haya diseñado alguna estrategia. Y además, salud pública no tiene experiencia sobre traslado ni nada de eso. En medio de esta pandemia, salud pública está enfocada por las autoridades en la pandemia. Entiendo que los organismos de socorro estarían directamente ligados a lo que es ya esta situación, de estos fenómenos naturales, ya son otros organismos. Ojalá, y reitero, que Isaías solamente traiga alma y no tal vez lo suficiente para que haya que trasladar familias de un lugar a otro para evitar que tengan consecuencias mayores. Pero peor sería trasladar 8, 10, 15, 20, 200 familias a un lugar, a los albergues que tenemos nosotros, que son las escuelas, que son las iglesias y que son lugares que están en condiciones para meter gente, por mucho, no para que se guarden, se tenga en esta situación, en medio de esta situación, ese distanciamiento, por lo menos, de las familias que vayan a ser trasladadas de un lugar a otro. Eso es en ese sentido. O sea, en otro sentido, yo quiero, claro, manteniendo la relación entre una excusa y otra. Mira, en el día de ayer, amigos televidentes y sé que lo menos, en el día de ayer, según un informe, las autoridades llevaron a cabo alrededor de unas 3.000 y pico de pruebas. De esas 3.000 y tantas pruebas, el 43%, mil y pico de personas, vieron positivo. Estamos hablando, Sergio Romero, que casi el 53%, estamos hablando casi del 50%. Casi la mitad de las personas que se hicieron pruebas en el día de antes de ayer da positivo. Y eso es un número, es un detalle que debe preocupar, Sergio Romero. Y sobre todo, en medio a lo que se han hecho de esta situación, de esta temporada ciclónica, que de 21 fenómenos que se tiene previsto que se forme, solamente van nueve. Estamos en julio, estamos hablando que faltarían, ¿cuánto? 20 y pico de fenómenos. Sí, casi un metro. De fenómenos, faltan dos meses y pico de temporada ciclónica. Es una situación difícil la que vive la República Dominicana, y va a decir gran parte del mundo, por la manera especial la nuestra, nuestra República Dominicana. Y dentro de esta situación, de esta temporada ciclónica, dentro de esta tormenta, debemos nosotros seguir incitando, invitando a la población que, por favor, por favor, vamos a oír y vamos a cumplir con las medidas de bioseguridad que han diseñado las autoridades. Oiga bien, reitero, de unas 3.000 y pico de pruebas que se hicieron el día de antes de ayer, casi el 50% salió positivo. Eso es algo alarmante. Además, tengo entendido que ayer o de ayer tuvieron 22 o 26 personas, defusiones, personas muertas. O sea, esto es en serio. Las defunciones y los infectados han triplicado a la primera etapa. Y la situación actual es para que realmente nos cuidemos. Subémosle al COVID-19, esta tormenta que está amenazando la República Dominicana. Así que, a cuidarnos, por favor. Es la única manera que tenemos nosotros de seguir intentando sobrevivir y salir ileso, de alguna manera, a esta situación que vive. Otra cosa que nosotros nos olvidamos con nuestro vecino país, nuestra vecina isla, Puerto Rico. Ellos están pasando por una situación muy difícil, casi recuperándose de la destrucción total de ese huracán. Y ya me dicen, y tengo información, que tienen más de ya 72 horas sin luz en Puerto Rico, debido a las condiciones climáticas y el tiempo que está afectando esa isla que se ha puesto en el trayecto de los huracanes. Los últimos años han sido impactados de manera brutal, la isla, con estos fenómenos. Y se les une hoy este también, que se les va a poner un poquito más difícil. Uno dice, uno está mal, pero caramba, hay ciudades, hay países que la cosa se les está poniendo un poquito muy difícil. Por lo tanto, no solamente acompañarlo y ser solidario con esto, pero estamos todos en el mismo barco, estamos todos en este mismo problema. Que Dios nos proteja.